Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Shikiba, con corazón pisoteado, pone a temblar a Piqué, nunca dije nada, pero me dolía. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Shikiba estaría a punto de detonar una auténtica bomba. En los últimos días, la barranquillera ha publicado unos enigmáticos mensajes con los que ha puesto a sus fanáticos a pensar para quién. Van dirigidos, pues se intuye que son parte de su nuevo proyecto musical. Primero, la intérprete de éxitos como, Te felicito, Hepstone Tly, Chantaje, entre otros, escribió en Twitter, No fue culpa tuya. Con esa frase desató una oleada de comentarios. Luego, dijo, Tampoco mía. En ese punto, sus admiradores ya habían tejido curiosas hipótesis. Por eso, seguido a ello, Shikiba señaló que fue culpa de la monotonía, con lo que dejó claro que son frases de su nueva canción. Shikiba dedicaría canción a Gerard Piqué. La cuarta parte de la misteriosa serie de mensajes que la barranquillera ha publicado es quizá la más directa, pues decidió incluir un corto video que da luces de la temática de su nueva producción musical. Shikiba escribió en su cuenta de Twitter, La frase, según han comentado sus fanáticos, sería un fragmento de su próxima canción que, al parecer, se titularía Monotonía. La artista colombiana fue más allá y acompañó la frase con un gif que muestra a un hombre pisando lo que sería un corazón, mientras una mujer en el fondo intenta evitar que eso suceda. Aunque hay poca información sobre el proyecto que Shikiba se trae entre manos, sus seguidores creen que la canción tendrá una directa relación con lo que enfrenta actualmente por su separación, con el futbolista Gerard Kick. Shikiba está a punto de darnos lo que considero sería el tema más esperado del año. Debemos agradecerle a Piqué por el álbum que vamos a escuchar y Piqué no va a tener mundo para correr. Son algunos de los comentarios que ha provocado la publicación de Shikiba. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.